El tema de hoy es las cualidades de la divinidad, lo que no es la divinidad. ¿Qué tal amigo? Les habla el Dr. Coutinho de la clínica de medicina biológica, medicinabiologica.mx. El tema, como dijimos, es las cualidades de la divinidad. No vamos a hablar ni de religiones, ni de Dios. El concepto de Dios es de una religión, que por cierto, más o menos, han existido 2.500 religiones en el mundo. Muchas ya desaparecieron. Muchos les llaman los falsos dioses antiguos. Los mayas, aztecas, solmecas, los sílcas, los chichimecas, muchos, muchos dioses. Actualmente, pues hay muchas religiones malas que se acumulen la próxima semana. Por eso es muy importante hablar de la naturaleza, del ser divino, la naturaleza de lo que es el Creador. Cuando mencione Dios o la divinidad, pues es para poder entender un poco mejor de lo que estamos hablando. El primer concepto que vamos a decir de lo que no es la divinidad, es que las religiones enseñan precisamente lo que no es Dios. Tenemos que decir que Dios no es un ser antropomórfico. Antro significa hombre, mórfico, forma de hombre. Dios no tiene la forma de hombre. Nosotros creemos que Dios, o la divinidad, es igual a nosotros. Nosotros vivimos en una dualidad, alto, bajo, interno, externo, hombre, mujer, cielo, infierno, positivo, negativo, bueno, malo, etc. Pero el que todo lo crea, el que es el Ser Supremo, es unidad. No puede tener dos polaridades, como lo vamos a ver más adelante. Y vamos a mencionar la palabra Dios de aquí en adelante. Dios está presente en todas partes, lo que se llama omnipresencia. Está en el aquí y en el ahora. Él no vive en el tiempo, no puede vivir en el pasado y en el futuro, sino en un presente continuo. No está, por lo tanto, en el futuro, ni en un lugar distante, llamado cielo. Al ser omnipresente abarca la totalidad de todo lo que nosotros consideramos como materia. La presencia de Dios está al alcance de cualquier persona. Es decir, no puede ser que una persona sea más lejos o esté más lejos o más cerca de esa divinidad de Dios. Simplemente es Dios y nosotros tenemos esa capacidad de acceder en cada momento a esa divinidad. Dios está más allá de la dualidad, del bien o del mal, de lo correcto o incorrecto, de ganar o perder. O sea, no se puede hacer un Dios a nuestro pensamiento de una dualidad. Dios, al igual que el sol, brilla para todos. Dios es todo amor. Por lo tanto, ese amor no está destinado solamente para unos privilegiados. Porque si no, en ese concepto, en esa creencia, caeríamos en la dualidad. Al ser Dios omnipresente, está en todos lados, en todas partes. Podríamos llamarle la conciencia universal. Ya hemos hablado varios temas de la conciencia con ese C, que es muy diferente a la conciencia con C. Es decir, todo, desde un átomo y todo lo creado, tiene conciencia. Esto es muy fácil demostrarlo en la física cuántica. El que es omnipresente, omnipotente y omnisciente, no es vulnerable a la amenaza o al trastorno emocional. Es decir, Dios no tiene emociones cambiantes. Él está en una vibración muy alta, o la más alta que existe, la vibración de amor. Pero no tiene opuestos, no puede ser amor y odio, dejaría de ser Dios. Dios no es proclive a la venganza, a los celos, al odio, a la violencia, o vanidad, o egoísmo. Dios no puede tener esas cualidades antropomórficas, o sea, del hombre. No tiene necesidad de que lo estén adulando, ni de ningún cumplido, porque Él es el todo. Si nosotros adoramos a la divinidad, el que es beneficiado es uno. Él no puede beneficiarse por la adoración, porque no tiene necesidad de ser adorado. Nosotros tal vez sí, pero Dios no. Al ser Dios absolutamente completo, no tiene ni necesidades, ni deseos, como el hombre. O sea, no tiene necesidad de ser adorado, de ser amado, de orarle. No tiene ninguna necesidad, porque es completo. Es como si nosotros tuviéramos todo, amor, casas, dinero, etc. En la cuestión material, pues no tendríamos necesidad. En el caso de Dios, pues imagínense, no tiene necesidad de tener deseos, ni es mutable, cambiante, como nosotros, que un día sentimos algo, y otro día lo contrario. Dios no se siente desdichado, si creemos en Él, o si alguna persona nunca ha oído hablar de Él. Es decir, Dios no se ofende. Además, cuando una persona me dice, yo soy religioso, o yo creo en Dios, le digo, ¿cuál Dios? Porque hay muchos. El ser de amor, que es el completo amor, la máxima expresión de amor, no puede tener la polaridad de la ira, sino dejaría de ser Dios, dejaría de ser la divinidad. O sea, Dios no es como un volcán en erupción cuando se agrede. O sea, nosotros no podemos cambiar la emoción de Dios. Él es estable. El Creador, la divinidad, no se ofende por las malas acciones de nadie. Él, Él simplemente es, es el yo soy. Nuestras creencias, desde niños, son principalmente por tres cosas. Las religiones, las creencias de nuestros padres y la sociedad. De tal manera que nosotros nos enseñan o nos hacen creer en un Dios, según la región donde nacimos, y nos manifiestan un Dios cruel, castigador y vengativo. De tal manera que yo creo que en todas las religiones así es la creencia de la divinidad, donde Dios va a castigar como un ser humano las malas acciones del hombre, como si, vuelvo a repetir, existiera ira. Al ser un Dios omnipotente, a Dios no se le puede manipular, no se le puede controlar. Nosotros así creemos, que lo podemos manipular y controlar. Eso nos enseñaron en las religiones. Dios no es la mitad de una dualidad. Él es completo, es íntegro, es la máxima expresión. Dios no es ni sádico, ni cruel. Sería contrario al perfecto amor. No se le puede ofender, porque nosotros nos ofendemos y luego queremos tomar venganza. Dios no es vengativo. Aquel que es la totalidad del amor no puede dejar de ser lo que es. Es como yo, al ser una persona, no puedo convertirme en una no persona. Ni Él puede, si es la divinidad, convertirse en una no divinidad. De tal manera que Él es la totalidad del amor. Eso es lo que pretendo comentar de la unidad, porque nosotros, repito, vivimos en una dualidad. Pues Dios, al ser totalitario, al ser el perfecto amor, no se puede convertir en el no amor. De tal manera que no se puede, vuelvo a repetir, en el no Dios. Dios, simplemente Él es, no puede ser, Él no es. Por lo tanto, Dios no es ni un niño, ni un padre. Es, es la esencia, es el que abarca todo. Por lo tanto, cada quien experimenta las consecuencias de sus actos. De tal manera que aquí hay una consecuencia, que si dejo caer esto, pues se cae. Y básicamente las consecuencias van a ir en base a las creencias. Yo recuerdo de niños que me decían, si haces esto, Dios te va a castigar y te va a caer en un rayo. No sé, en otras religiones, ¿no? Si hubiera nacido en un país árabe, pues sería musulmán y creería en otro Dios. Y si hubiera nacido en Judea, sería judío y creería en otro Dios. Y si hubiera nacido en la India, pues sería hinduista o en otros países orientales, budistas y muchas creencias de dioses diferentes. Obviamente todos dicen que ese es el Dios verdadero. Está tan arraigada la creencia que quitarla es muy difícil. Dios no está limitado ni por conceptos, ni por ideas, ni por pensamientos o lenguajes. La omnipresencia de Dios abarca todo lo que es. Y si abarca todo lo que es, pues por supuesto también abarca el pensamiento del hombre. Por lo tanto, Dios no puede hablar con nadie. Al ser omnipresente, no actúa en lo físico. Porque él no es un ser físico, material, porque lo material es dual. Por lo tanto, si Dios hablara con el hombre, sería una dualidad. Ya no sería una unidad. Lo que pasa es que nosotros creemos, vuelvo a repetir, en un Dios antropomórfico, que le damos la forma de Dios. Y creemos que Dios nos hizo iguales a él, a su imagen y semejanza. Más bien nosotros hacemos a un Dios, a nuestra imagen y semejanza, según nuestras creencias. En realidad, el yo, Dios y la totalidad de todo, son una y la misma cosa. Por lo tanto, no hay separación entre el que habla y a quien se le habla. Por lo tanto, resumen, Dios no es una dualidad, es una totalidad, una completa unidad en su sed, en su esencia inmaterial. Hace muchos años yo tenía una religión, religión, religiar y buscar la esencia de Dios o la presencia de Dios, como si Dios estuviera allá y yo estoy acá. Yo leía, cuando era religioso, pues un libro, un libro sagrado que ustedes pueden ver por acá, de tal forma que según la creencia, pues hay muchos libros sagrados donde Dios se manifiesta dualmente a base de inspiraciones divinas hacia personas y les habla y ahí escribe su forma antropomórfica. Que yo, con todo respeto, pienso que Dios, y lo vuelvo a repetir, no es un Dios en forma de hombre antropomórfico. De tal manera que es mejor ser espiritual que religioso. Hay muchas personas religiosas que no tienen nada de espiritualidad y personas muy espirituales que no tienen ninguna religiosidad. De tal manera que esto es una reflexión simplemente de ver lo que no es Dios. De tal manera que, pues, busquemos ese total amor de la dignidad del Creador y al cambiar nuestras creencias o liberarnos momentáneamente de nuestras creencias, entonces podemos encontrar la verdad y ahí dice que la verdad os hará libres. Como un último comentario de las religiones de lo que no es la divinidad, pues, si nacemos en un país como Israel, vamos a tener esta religión. Va a ser muy difícil luego ya cambiar. Una vez, hace no mucho tiempo, fui a Nepal. Yo no puedo entender, respetando las creencias de todos, que la divinidad quiera, pida y exija sangre. Los dioses antiguos, inclusive algunas religiones, tienen la creencia que a Dios le gusta la sangre. Aquí vemos al sacerdote, al ayudante del sacerdote, a sus dioses. Aquí están formados para hablar con el sacerdote. Están haciendo fila para entregar sus ofrendas, pero las ofrendas son de animales porque, según sus creencias, Dios exige sangre para espiar sus culpas. Vamos a ver un video, está un poco fuerte, dura unos cuantos segundos, de cómo el ayudante del sacerdote ofrece sangre a sus dioses, a sus ídolos. Y creen que el Dios o la divinidad del cielo le va a mover el corazón porque le gusta la sangre y el sacrificio de animales. ¿Esto es lo que quiere la divinidad? ¿Es una abominación, una creencia? ¿Esto es la divinidad? ¿O a Dios le gusta que suframos y que suframos hasta sangrar? ¿Porque a la divinidad le gusta la sangre? ¿O haber expuesto a alguien para sacrificarlo, para expiar y quitar la culpa y el pecado y así calmar la ira, la venganza de la divinidad? ¿Esto, con todo respeto, pues es decisión de cada quien? Muy bien amigos, les habló el doctor Coutinho del consultorio de medicina biológica, medicinabiologica.mx Nos vemos en el siguiente video.